Considerar la situación de las finanzas que afronta Costa Rica a la hora de confeccionar los presupuestos del 2019 Esa fue la petición del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a los jerarcas de los supremos poderes de ese país centroamericano Para el mandatario de 38 años, que tiene menos de un mes al mando del Ejecutivo costarricense El tema fiscal es un asunto país y se debe atacar desde varios frentes Avancen en este punto en particular con la aprobación de la modificación a la moción del 208 bis para que el proceso continúe Hay que ver que este es un proceso que ya fue aprobado, que ya anda en marcha Y es más bien ante el pedido de los nuevos legisladores para tener una oportunidad de enmienda Que se está abriendo este compás, un compás para escuchar a la ministra El presidente Alvarado se reunió por primera vez con los presidentes de los supremos poderes A quienes les expresó su preocupación por la deuda del Estado Sobre este tema, la presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Carolina Hidalgo Destacó una serie de medidas que están tomando desde el Congreso Mientras que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado Afirma que desde esa institución son conscientes de la necesidad de un manejo austero del gasto público Para ver si alguna de las plazas vacantes es posible congelarlas y de manera tal que se genere un ahorro En la administración también se planteó una circular sobre el uso de vehículos Que lo hace de manera más eficiente No dudo de que todos los responsables lo estamos haciendo con una conciencia de la situación fiscal del país Y sobre la necesidad de un manejo austero del gasto público Como necesidad impuesta por la realidad que nos atañe como país En tanto que el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, anunció que se podría reducir De 3 a 1 el número de jueces en algunos casos para optimizar el recurso humano Recordemos que el déficit fiscal en Costa Rica alcanzó en los primeros cuatro meses del 2018 Un 1,9% del Producto Interno Bruto Es decir, y según datos del Ministerio de Hacienda de ese país centroamericano Los ingresos totales durante el primer cuatrimestre del 2018 Fueron de 2.769 millones de dólares Y los gastos de 3.950 millones de dólares Esa cifra es superior al mismo periodo del 2017 Cuando fue de un 1,8% según las cifras oficiales Cifras oficiales